Ahora hace calor, la música suena bastante bien, te jure, porque tras la vamos a pasar, ahora hace calor. La basura esa no estaba, no entraba, el muerte pi, no entraba pi, el mamán cupí. ¿Qué qué? El mejor amigo. El marido tuyo, hey. Y el marido tuyo, ¿verdad? Bueno. ¡Bravo! ¡Morra! 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 ¡Más por qué no te detienes en la parte de atrás! ¡No puedo parar! ¡Opa! ¡Ale! Alejandro Ávila Vélez le gusta el directo, cara de gato. ¿Qué qué? El sorteo que nada. No te entiendo Alejo, ¿qué qué? Marica, un man, un man me copió, porque yo, hey Abraham, ¿qué se dice, parcero? Que porque me iba a ayudar con los overlaid y todo, y que para hacer esa publicidad, ahí los estoy esperando. ¿Y si no le regalo el mouse a muerte? Abraham Linares, el chismoso del directo. ¡Epa ahí! A ver si así juega. A ver si así no manquea tanto la rata esa. ¿Ayer jugaron? No, no. No. No puedo jugar, ¿ayer? Está con mi hija. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué es esta ni huechicle en la que tengo? Vamos a ganar, pues. ¡Vale, papi, hágale! ¡Comoral, mi rey, comoral! ¡Qué empañamos! ¡Qué empañamos los vidrios! ¡Putejita por pato! ¡Apa! Las basuras de compañeritos que nos tocan también, pero bueno, no pasa nada. ¿Dónde está el marinero? ¡De agua dulce! ¡Ah, lo entendiste, amor! ¡Te amo, mío! Amor mío. ¡Ah, sí, qué buena noche! ¡Veo uno! ¡Ah, sí, qué buena noche! ¡Ah, no! y o si me va a tocar comprar otros cascos estos cascos no me acomodan al audio el chismoso del directo el manco este al otro imbécil se tira solo y en hacienda se creen buenos a porquería a las verdes una por cuatro aquí y culata 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 no lo veo ya lo veo por allá no lo veo por allá voy por esa rata voy por esa rata a ver alex gracias ahí parcero bienvenido nuevamente no se diría entró Sean va a tocar ir al lobby qué pasa aquí el muerte no entra pi mamán cotú pi está haciendo sus cuestionarios raros que le ponen no está no se rata no se rata me dan no se rata la oro si se rata no se rata no no se rata por qué paul no se rata no se rata no se rata no se rata Uy, muerte ¿Qué pueden decir a eso, muerte? Tengo pa' dos tiqueticos en la guardia Tengo unas ganas de SM4, pero mortales Muerte, apure pues muerte Antes de que empiece el pin de Jonah A molestarle y no lo deje jugar Uy La basura si se demora Apurepí ¿Se nos va a jugar? ¿Se nos va a jugar? No, si muere el tío, que sí Lo que pasa es que me imagino Que muerte tiene eso en un disco normal Por eso se demora tanto Pa' cargar Apurepí, manco No, gracias Entre, pero no me entre Muerte, el lento es para esto ¿Cuál es chica? 50 años ¿Y ahora? Apurepí, muerte, apurepí Ey, Johan Aquí hace el escarrito a estos mochos Porque si no, vea ¿Qué? ¿Nos jugamos esa nosotros? Ah, bueno Vamos a echar esa pues Voy mientras tanto abriendo el juego Faltan solo 15 preguntas de verdadero y falso Y ya termino Ey, ponga la mitad verdadera y la mitad falso Y verás, listo La cabeza del Muerte, hágame calzo Me va a poner, profesor, en la nota Me va a poner Verdadero, 20 Empieza Esta es falso La que sigue, verdadero La que sigue, falso Y así Ah, sí Me falta Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez No, como falta más de 15 Muerte, ¿Quién es el desocupado? El profesor que usted le pone esas cosas, hermano A lo bien Uy, mañana se van a subir en un buque Y a tocarse en ahí a todos Bueno, en marica Y usted con gana ¿Quién es esa loca que entró? Ey, muerte, ¿qué pasa? Pues que no lo veo, cablé Dígale a John que no se meta al disco Porque si no Va a comenzar Ahí le pone a muerte mañana ¿Para dónde le va a muerte mañana? Ay, a meterse en un buque A tocarse en ahí Todos los marineros No, papi, yo paso Mañana Se lo van a llevar para el tamar El canal 16 Mañana le hacen la bienvenida La bienvenida a la cantiflora Mañana llega a la casa Que no puede ni caminar El canal 16 Ya está reservado Para la seguridad ¿Dónde lo podían ir a mi camarín? Ajá La muerte pasa Pues hermano Que no va a ahogar Está haciendo cuestionario No, 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 no Tareitas No, no, no Tareitas Está yendo Está yendo puro nachoneo ¿Qué? A ver, no me confundes Si equivocas Tengo que arrancar la hoja Y eso más Más cosas Más preguntas Es que tienen que manquearlo Hasta el último Vete, ¿pa' qué no Haces tareas Como es temprano A lo bien O si estamos haciendo Una diapositiva Que tengo aquí En la exposición mañana Aparte que nos van a sacar Aparte que nos van a sacar Una pinta de sangre Usted va pa' la marina O pa' la partería No A lo bien Ah, para que fuera Para una Quién sabe quién A la escuela O quién sabe A uno Porque cae un tilingüe Y lo más chistoso Que la pinta de sangre Era pa' el viernes Y nos dejaron pa' el martes Yo fui bien desayunado Ese día Tengo un desayuno Como para dos personas Usted está alentadito Está alentadito Como el amigo aquí O el güey blacito ¿Cuánto pesa muerte? Era delgado Culpudo Uniculoso Así como te gustan Ah, no Ya hay que serme la línea En una o dos Desde que está chica Añando Es porque me la línea ¿Cuánto pesa muerte? Ya ni me acuerdo Ya no sé cuánto pesa Más o menos Tú vas a decir Más o menos Que hoy No me acuerdo Cuánto pesa Eh, súper Entonces Unos 190 libras 180 Tranquilos Animal No estamos hablando De libras Pero no molestes ¿Libras serlinas o qué? Yo sí creo No, no No, no No, no No, no Sigo bien No, no No, no No avance la primera Pregunta Ven car Esto era mochilanda No tengo No, no Yo estaba Ahí una y dos Aquí también Ah, no Aquí no El muerte No, me encanta este fin ¿Tienes fin de 5? De 5 por 5 Esa compañía Esa compañía Esa compañía suya Sí sirve Una verga Yo, ¿no? Que hijo de puta Esa lo bien Pero, ¿tienes Exacto a la La para Pero A lo bien Yo digo Yo digo Que este man Al momento que se mete al disco Le sube el ping Verdad yo No he ensayado con eso Ensellae Usted entra al disco Y le sube la manqués Uy ¡Vale! Uy La zona Como siempre Le dije Yo Si le mejoro No No La misma Ah Entonces entra al disco De naturaleza Te mago Esa compañía De naturaleza Te mago Un es una mierda De una muerte Como compañía Para internet Es una mierda Hace rato Yo he desbotado Esa huevada Y Y me había caminado En el sector Más Con gran buen Interneo Me llevaba con máquina Y ayer me ponía a jugar Enseguida Pero es que esa es la otra Enseguida no ¿A qué se lo hace metido? Hija Dime mami Linda Está al borde De la frontera ¿A qué? Sí Con Venezuela Huevón Me abro por derecha Leo En el hangar En el hangar Sí, sí Hay otro en este edificio Afuera Por su derecha Leo Me lo vas a ver Me va a estar al fondo Lejos Ya lo dejaste mover Hueva No, no lo veo No, no lo veo Aquí no lo veía Está acá Está acá en punto azul Lupe Ok Mua ese de ahí Mua ese de ahí Mua ese de ahí Alejo Mua ese de ahí Es que no lo veo Ese otro no lo veo Cuidado Me anda como de atrás Mua era Poco al de punto azul Sara Pérez le gusta El directo Nana Buenas, buenas Buenas Su merced Tómelo Tómelo Apo Márcalo Hay uno en el hangar En mi marca En el hangar Tu marca leja En ese hangar grande Ahí se pasó Para acá Ahí tiene dos tiros Y no calles Hay uno En marca amarilla Son dos ahí Las basuras Son Tómate Punto azul De esa Está por fuera Ahí se lo que pasa ¿Qué pasó? Pasa acá Esa pilas Para la del lado Para la de ladrillos Hay otro Cazete No, no Me abrí No hay mucho Este perro El pedecito apuntando me da lío de puta No hay nada ¿Dónde? ¿En azul? Sí, está ahí apuntándome Al ladito de allá O sea que el pedecito apuntándome Yo creo que no me puedo parar porque me lo sube mejor Ahí se paró el otro apuntándome también Bueno, ahí está, ahí está Ni quiere ser movido Está arriba, sí Retocado uno No te mandes a lejos, no te mandes ¿Quién tiró bonito esto? Puta no tener granadas para tirar esas locas ¿Eh? Si se van a meter me avisan para tirarme No, 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 no Vamos a ver A ver por dónde van a salir esas weas Aguante ahí, Alejo ya tiene El tiro, el tiro, el tiro por detrás Alejo El tiro Creo que no lo veo Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Son dos Aquí abajo, Lume, aquí abajo Bajado uno Aquí abajo tenemos Junt, avance No hay A ver Como Está aquí dentro Está aquí dentro Está ahí dentro Aquí abajo, la caseta una granada ahí sale un molotov no lo tengo no lo tengo se ven ahí buenísimo ahí y si pisi aquí hay aquí agarré la yo voy pues con esto lo que necesito es dar luz huevo como ni me importa luz te de por ahí rápido no, no, no fui eh por amor como va quien bien, bien, vamos bien vamos bien, excelente, excelente excelentísimo excelentísimo eran malitos más bien esos manches ese pin de mierda que no me he hecho de verdad vamos, nos vamos en el carrito arranquen, arranquen, vámonos ahora nos deja este cabrón lo mato lo mato perro muévete Alejo, muévete eh, tres kills le metí una granada a ese mano el primero que no quiere pero feísimo el dogua Andrea ¿dónde está? ya me han tomado el dogua Andrea ay, venlo ahí, venlo ahí pasémonos que te chingue que te chingue no lo dejas, me negas vanos uuuh, estamos en la remieta, ya no tengo ahí no, por aquí llegamos más rápido no, por aquí llegamos más rápido si si, 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 si mis antenitas de vinilán detestados no entiendo no, ni vertes 片 ¡Ahí, señor! ¡Eh, la rapa es derecha! ¡Eh, da! ¡Gerez! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí que entre en la zona, huevón! Yo no hice la manía de pelear en zona de ustedes Afuera de zona, pa' aquí ¡Uy, tiene escopeta! ¡Ahí no hay más! ¡Ahí no hay más! No tengo Me voy a desgastear Y vaya tirando Yo decime Va a parar loca Ya lo veo venir Nos va a sonar a los dos ¿Por dónde? Acá por detrás Fue 125 Métase de una Hasta atrás Hue puta Y como no Y se lo pegué yo Arriba Pero no Ese man ya me mató No es que no me va para marcar a lejos Si estaba peleando con él No, no, no No tenía nada ¿Cómo se va para marcar ahí? Ese man viene más izquierda Ese hue puta Como no cayó Si se lo pegué yo Yo con este pin de 200.000 No, por ahí cierra despacio Pero tenemos otro ahí arriba Si, pero esa es la más izquierda Lejos No, pero espera Camino para adelante Tres, para atrás Bueno, me llevé cuatro pues Oye, ya regreso Se demora unos Un minuto Por acá No se mueren Va Ale, peee Si Eh, John Clavelina Tutela Basuras Carro a la derecha Buggy a la derecha Pase Yo le digo que Toda la cuadra Parsa ¿A dónde? Yo lo tengo Entra de la piedra Más de izquierda, John Más de izquierda Te va a tiro Por ahí entran Son dos Me salió Ah, este man lo dejó avanzar Este man lo dejó avanzar, weón Oye, este man tiene uno arriba de ustedes Atrás Ay, el de atrás Se me piñado ¿Para qué le caerse al humo allá? Tonto Tonto Esto es mucho muerte Ya tocó morir Ya tocó morir acá Porque Ese man de atrás Tiene el robo Oye, che ¿Para qué tiraste ese humo? Vale Si no hiciste nada A ver Mira Por ese Para ese le tiro el humo Muy bien Maravilloso Maravilloso Yo tengo una allí en el buffet, weón Sí ¿Cómo? El peor que tú, maravilloso Más no tengo Bueno, entonces me fui a morir Ok, algo bien, gente Al final tengo ya cura Ya que... ¿Cuál es el desnivel? ¿Cuál es el desnivel? ¿Cuál es el desnivel? ¿Cuál es el carros por allí, por detroit? Perdón No, 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 no Ya valimos en el barrio Vamos a ir para esta piedra Avance, avance junto con Alejo, John No, no, no No ves pues Que es que vea Cure más Cure más una tanga Ahí está en la piedra Lo mal es que lejos se salió de zona Ah, claro Y yo sin cura Ah, no es puca Ah, sí encuentro Por acá un huerto Ahí digo No, no tienen ni una bendita Hey, número 4 No tengo, no tengo Eh, número 3 Necesito healing Por favor No voy No voy Ojalá Trato Puedo morir así Porque no hay curas Ojalá Por ahí va pasando una carretera En la derecha Uy, ese humo ¿Qué es, John? Ese humo Es enemy Enemy Esa En esa montañita del frente Están bien Ahí viene Ese desnivelcito Ahí Ya arranco la zona Flaco Chabel ¿Tiene ¿Tiene otro? Ayúdenlo Que solamente son Buenísimo No, es que yo sin cura Sin cura Ah, no Pero meta Eso no es el menos Papi Corra por derecha Más derecha Lejos Más derecha Ahí lo ven No, para cada pelea Si no hay cura No, si lo pico Un mosquicha Corre perra Corre Corre Al baño Allí no se encuentran Unas cajitas Por ahí se han murido A lo oye No, vale Ahí lo ven Ahí no lo ven Activa la invisibilidad Invencibilidad Ahora lo ven Ahora lo ven Ahora lo ven Con el botoncito Con la ruedita Con la rueda De lo que avance No le tire No le tire Pidale con la ruedita Eso Listo Listo Esa la ganamos Esa la ganamos Esa la ganamos Esa la ganamos Pila sal Ese melomero Ese man He contado por ahí 12 kilos Melano Peligroso Caminando por la calle Siempre peligroso Apúntele bien Apúntele bien Apúntele bien Yo no juego Yo con DMR Porque eso es una pora Corónganse Alejo Yo creo que derecha Por derecha Mejor Por eso Necesita entrar a zona Uy ¡Qué rico, papi! Mira esa gruesa que le van a meter La izquierda, la más izquierda, más izquierda ¡Más izquierda! ¡Más izquierda! ¡No le tire! ¡Muy huevo! Mañana se la llevo, mañana se la llevo Mañana le llevo una torta Se nos olvidó también ¡Liv! 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 Se va a parar ya, coronga Matelo, porque sea serio ¡Mira! ¡No, Iván, ¿dónde te quedo? ¡Tenga! La cabeza ¡Ay, miradlo, no quedo ya! ¡Robes el til, róglotelo! ¡Ah, ya lo he estado! No, 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 para derecha. ¡Derecha! Debes ser más contra dos manos. ¡Cábrelo! ¡Cábrelo! ¡Derecha! 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 Gracias. 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 Mauricio. Gracias. 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 Marquen, marquen. A morir ahí. Bueno. Otro lucho, no le tiran sino ahí. ¿Estás buena zona, papalito? Es el miedo. No, miedo. Ninguno, papá. Vea. Vea. Ya. Empieza a contar gente, vea. Tres equipos por lo menos caen. Mira, cuidado. Y yo con esta cuca de ping. Sí. Y yo con esta cuca de pingón. Con ese ping de cracks. Tienen... Tres veo yo. Tres maricas. Aparte de esos dos, tres maricas que tienen. Me subió el ping a 200. Y es de tamalas, tío. Un pelotazo, papá. Pasé de muerte, marico. Qué putas haces acá en la misma casa de todos. Otra vez. Y bueno, aquí arriba hay una Beryl. Y bueno, aquí arriba hay una Beryl. Más de la carrojo. No olvides, ve. Ah, otro en la carta de la derecha. También. Ojo. Oh, no. vamos a matarlos a todos con este pin silencio muerte no tengo ni chaleco 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 no tengo 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 chaleco Bueno, John, no viene nadie, pues para que no lo mueran tan raro. Amor, si lo pienso. Viene uno por acá, ¿verdad? Vamos a ver un carro. Trascate un tilingito. Damos un ejemplito, amor. Ya no le sirven nada, ni los vecinos, ni el internet. ¿Es un lunes? Están echándole de quieta el internet, hermano. No, ahí sí, chupelo. ¿Qué es el lunes? No, me lo mamara así el lunes. Sí o no. Hay gente que piensa que uno se la pasa rascando de los huevos. Ey, hazlo bien. Uy, no, marica. Ok, ¿serán costaños los pares o qué? Bueno, no sé si no, pares. Pero no, pares. Los pares, o sea, todos los alancados. Un reyóncito, pares. Para echarle la policía. ¡Para los amumbiaques, soy huecuta! ¡Qué es la bomba, pero es huecuta! ¡Métele candela, oh! ¡Ay, ya te estuve imbécil! ¡Métele candela! ¡Ayón! ¡Ayón, muétele candela! ¡Se cayó a gente! ¿Por dónde? ¡Legísimo! Bueno, muy detrás. ¡Ay, ya estoy detrás, cerquita! ¡Cállero, cerquita! ¡Bien! No, papi, conmigo no cuente pa' maricada eso, yo. Lo va a traer por acá, va a traer una corda. Después lo comienzan a arrastrar. Con yo sí, con yo sí. Ah, yo no sé. Vemos los Jopan de las perras, usted verá. ¡Eso! ¡Eso, y me gusta! Y cuando te lo van arrastrando al lejos. Está escuchando por bien. Ay, yo me dio acá afuera. Ayúdame, Lupe. Ayúdame, Lupe. Está pidiendo... Loca. De las chicas malas te burlan. De las malas, John. Sí. Las de... Las de Estrosogares, John. Las de Estrosogares. Las de Estrosogares. Las parceras. Viste, amor, son amigas, viste. Nada, nada de bandida. Son amiguitas apenas. Acércate, acércate bandida. Esa es un maricada. Las que te dicen... ¡Papi! Mi amor, yo me quedo contigo, mi amor, sí. Ay, no. Mejor no iba a decir nada. No, papi. Un chico fiel. Entonces, pues, dale, pues, si bien, estábamos conmigo, pero... Al fin, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 perro. Ya, perro. Ya, perro. Reajunte. Un perro. A por ocho, ahí. Reajunte. Un perro. En arriba, ¿verdad? ¿Cómo, cómo? Ah, ya le han tirado a picar. Ya mismo. Echelo, echelo, echelo. No, me faltan como 50 segundos. De carro que calor tan hijo de puta tengo, mi hijo. Verga. Mira, el cuatro acá. Un carro de cuatro. Matías Martínez le gusta, el directo. Ey, Matías, gracias ahí, loco. Bienvenido ahí nuevamente. Ey, van a empezar con... Cargador. Cargador de qué, John? Llévenlo. Ah, que estoy buscando un cargador. Ahí, de AR, ahí se lo marco. ¿Quieres matar? ¿Un cargador? De AR, sí. ¿Qué está buscándomelo? Ay. ¿Me quieres matar? Bueno. Marche, eche pues a huevo. Nada, muerte. No, 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 no. Ay, venga papito, que a usted había que decirle algo. Muerte de ese bendito vicio que está cogiendo. En el salido de las partidas, maricón, y desconectarse cuando la caga. Ay. Ay, a lo oí. La caga y se desconecta, Lupe. Ay, ya lo tengo penalizado. La caga, que aquí en la caga. Usted, güemón. Ah, Lupe la caga y ahí no dice nada. No, señor, no, señor. Pongan el pecho el problema, muerte. ¿Sabe qué hace una cosa? Se sale calladita el hijo putica esto. Ay, no, güemón. El de las abullado, hombre. Chupa piso. Oh, hombre, no, hombre. Ay, ya, ya, ya. 30 segundos, 30 segundos. Vámonos. Se la caga y ahí mismo. Páquete. Se va, ahí mismo se va, Lupe. Ay. Está un cobarde. López, tu amigo Luchito, ¿qué es Lucho? ¿Quién? Mi amigo Lucho. ¿Cómo? Mi amigo Lucho. La canción. Sí. ¿Cómo la vio? ¿Cómo la vio? ¿Cómo la vio? ¿Cómo la vio? No, bro. Acércate, bandida. Acámosla escondida. Oye, pero es que... La de Alejo sí es la más tóxica de todas. Pero Alejo no le hagan ni ir al gimnasio. Ay, hombre. Alejo tiene que tener un GPS metido en el orto y lo están rastreando. Tic, 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 tic. Ruyendo. Eso, amor. Me voy donde yo quiero, amor. Así es, amor. Ahí. Hablando solo. Me voy donde yo quiero. Ahí lo está, Javier. Hablando solo. Por eso, este fin de semana me voy donde las bandidas. Está solo. Ahí está solo. Y uno ya le hubieran volteado el mascadero. Ah, sí. ¿Para dónde? Al final. ¿Para final? ¿Qué ojo, mijo? ¿Qué ojo se ahoga, oye? No, no, no. Chocolate con cuajadas. No, no. Un poquito con bocadillo. ¿Un qué? Coco con bocadillo. No, pero... No, no, no. ¿Quién es ese señor, hombre? Piénsale, un man que es psicópatan, marijano. No, no, no. Están... Sí, está bien, está bien. Un asesino a Sergi. ¿Qué pasa en lo que pasó en Estados Unidos? Sí, sí, cuidado. Pues, el mismo man asesino a los manos. Y acá hay un cara acá mío, porque no necesite. No. Y allí está B24. Ayer la vi. Ayer la vi. Solita. Solita. Te desespero. Señores. Grandes y gruesas. Perro. Esta basura. ¿Cómo fue? Ey, cállese, lejos. Es que yo... Esa puipu de puta. La verdad es que tiene una voz horrible. Canta bonito, pero escucha feo, ¿sí o no? Así es que es yo, encerca. Percado. Una voz de chupón. Uy, uy. Uy. Uy, estamos tirando duro hoy. Alejo, cuando le diga dedicar esa canción a alguien, en vez de quedarse, se va. Veamos, veamos un golpe. Ve. ¿Qué? Yo le meto, yo le meto, yo le meto. Pegame un golpe, pegame un golpe, pegame un golpe. No, yo te meto. No, porque no le ha pedido un tiro más bien. Yo le meto. Tiro no, un golpe, pega. Pega mi puta, necesito ponerme un tiro. Venga, ves, en las patas, venga, venga. Venga, 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 venga. En las pies, en los pies, en los pies. Quédese quieto para pegarle en los pies. Corre. Tan hueón. Para la visión, Meli. No, no, no. Puedes decir a mí que le pegue con este pie. Le preguntan a esta vez. Es el tema. Y le digo, pute, le hubieran metido un sartenazo. Y le digo, pute, Jepson. Pégame. Y le coge, lo remato, güey. Bueno. El lucho, que remate, Melupe, remate. No salió más. Ay, no, dicen. Ay, no, es una basura esa. No, 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 no. Tiene mi droga. Solo un a la de esta, si, que lo que estaba volando por ahí. ¿Qué, qué? Solo un a la de esta, lo que estaba volando. Está sonando por ahí. No sé, no. Eso se la viene el droga. Ahí viene, ahí viene, mi droga. Allá va a empezar este amandu. 3, 2, 1, y lo escupe. Ya, de una, rápido. Muchacho cuadrado. No lo ha votado, está aterrado. Ahí lo votó. Ahí está. Está cerquita. Voy a por el valla. Voy a por el valla. Corre, corre, vaya a por el, corre. Valla, vaya a por el. Cacheta, huevado. Valla, vaya a por el valla. ¿Ves así, llego? ¿Sí, llego? Valla a por el valla. Ah, no, ya no. Valla a por el. No lo pinto. El revés ya funcionaba. Ay, Dios. Corre, por la muerte. ¿Por qué no va a ir? ¿Qué haces? Estoy yendo, pii. Venga, yo le lo queo. Venga, yo le disimple la cabeza. Yo voy a subir un artello. No le metieron una. No, no sé. Y John, que se pudo callado. Ya le salió el qué. Hablo mucho de las amiguitas. Yo voy a estar a la gel. Hey, John. No lo crachó. Ahí me copió por el WhatsApp. No, ya se me cayó el internet. Te veía a ver. Sí. Y yo te quiero. Este hueón, por eso es que no juega. Porque la paz es pendiente de los drops. El fin de qué hizo, Lupe? El fin de con la family. Y ayer, ayer se quedó doña Aisha, mi hija, amaneciendo ahí conmigo. Sí, pues. Con doña Luz me dije así. Pero no dormía un culo, perro. Pero bueno. Pues nadie ha ido ese droga a lutearlo. Cuantro pi, cuantro pi, cuantro pi. Cuantro pi. Voy a quedar un auge. Ya lo vi. Ya lo vi, Marta, ¿o no? Sí, a ver. ¿Quién está tirando? Alejo, vení, vení, vení. Muévete, muévete, muévete. Por arriba, por arriba. Por arriba. Ah, yo me saqué de ustedes que me están disparando. No, 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 no. No son unos autos, idiotas. Ninguno de nosotros usa SKS muerte. Arriba, en un arbolito. Márquelo, si puede. No lo puedo marcar. Ahí, en mi marca. Ah, no llega la marca ya. Está tirado en el lago. Me está tirado en un árbol ahí en todo el frente mío. No, ya ver si en el mapa lo puedo registrar. Aguántate. Por aquí, aquí, Lupe. Ahí. ¿Es ese carro o no soy yo? Es ese carro. Sí, carro. Llegó. Llegó. Que lo abandonaron. No. Bienísimo. No, me lo quita, rata, hombre. ¿Qué tenía a muerte el droga? Nada. Basura. ¿Qué tenía este puerco? ¿Qué tal si me ha matado? Ah. No tenía nada, Lupe. La basura tiene el auge. Ya sabes que cuando lo noquen, ¿quién lo va a parar? Ya sabes. Ya sabes. Ya sabes cuando lo noquen, ¿quién lo va a parar al muertico este? Yo que casi tiró una C4 donde yo estaba, va. Y ahí se movió el carro, güey. No, 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 no hago ya con eso, no hago ya con eso. Vos favore. Mira los morteros, mira que los morteros como vuelan. Vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Igualmente necesitamos como cobertura para acaso nos quede en el agua la zona, va. Voy con el carro hasta abajo. Ahí lo apago en la bajada. ¿Punto amarillo o no, Lupe? Si Esto es lo que no puede ser, este a lejos Lo dejo envoltado yo, está bien Ah, yo se desconecto Ese pin no Ah, ya lo prendo Lo voy a ver entonces Oye John Oye John Ey, ¿Vai por John quién? John John Palaman Palamanito No Vecinos que se le pegan al internet John Oye John Es internet de la NASA Apure, apure que te lo dicen Yo lo voy a ver, yo lo voy a ver Venga déjeme el auge Venga déjeme el auge En plan ni lo matan ni Y la regala, venga déjeme el auge Parte De la nave Hijo de puta Te muere Lupe por un auge Esa es la cagada este mago Obvio, porque yo si la sé usar Oiga Oiga Ey, ojalá se hubiera matado por bulloso Alejo No dispare ¿Qué fue Alejo? ¿Esto fue yo? Pérez que ahí se está cargando Sí, pues este mango de acá Reventó la llanta No, bueno No hagas nada No hagas nada Ya sé por qué La culpa de quién es Ahí está cargando Alejo es una puta hueva Para que ya Pero fue de lejos De lejos fue de lejos Ahí escuché un tiro Está lejos de cerca Estoy noqueado Pero está lejos cerca Venga Muerte Llegaron 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 Devuélvase 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 Muerte Llegaron Llegaron Muerte Devuélvase Devuélvase No le vayas a regalar un auge Devuélvase Ese marica Lo tenés preocupado Habla auge No 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 Me hubiera escuchado la llanta Si no hubiera llegado antes No No Como el espejo de papayita Me la noqueo Me la he llevado Digo ¿Cómo lo vamos a llevar noqueado? Si no se puede Obvio En los carros Obvio No Cargadito No Cargadito Lo menos me hubieran bajado de allá del morro Ese man todo contento es que todo orgullo retirándome ahí ya y parado A ver dónde cierra este baño Bien Cierro para acá Excelente Número Qué diría ese man Mera Kill me dice Pretty Kill ahí como dice el presencia Si sabes, casi que lo recuperamos Pelado, no creo que no Dale, no diga nada Porque usted hizo la cagada Yo, yo acaso fui el que tiré ¿Quién fue que le disparó la llanta? Hubo amor a Alejandro Ya hubiera llegado hace rato Hubo amor a Alejandro para que sepa Le estaba tirando con car muerte Él está tirando con car, yo tengo M24 Mire a ver quién tiene car No había llegado y lo mataron El cual estaba John, detestigo Esas manes, las manes se van a montar Quizás Y eso que al señor muerte Casi lo matan cogiendo el drab Yo por qué le salvé el orto Dale, me voy a cargar a la izquierda ¿Eh? ¿Quién está? Vámonos callos, sacos ¿Qué atrás entra aquí? Vienen otros carros, vienen otros carros ¿Qué peco chapa aportado? Sí, sí Se pusieron por aquí Ahí ya está, ahí mi marca Son dos Lo veo Más arriba uno por acá Yo tengo por derecha gente también Ya va tiro Ya no se muerde por qué se va a mano En serio Porque ya, ¿pa' dónde va el vale? Está tirado en el piso Un punto naranja O sea, no quiera lejos Uy, se mata chiteado Uy, ¿qué hace por allá en la playa, güey? Se la huya Va a derrame el aloje Se mata esa basura ¿Ahora se llegó el carro o no te juega bien? Ahí está el otro Ahí está el otro VAMOS Así como yo disparo Yo ellos le vinieron ¿Dónde está el frente? Aquí, aquí, aquí Salgo, salgo de ahí Salgo de ahí Estamos para atrás, subimos acá un poco Me está chiteado De derecha Ay, así no nos teníamos que haber movido, hueones Rotamos feísimo Pero rotamos muy mal, hueón Uy, aún más lo maté por dentro Por dentro de los huequitos de la torre de neve Y ya Muerte, se abrió ahí como una torta Se abrió como se va a ir mañana en el buque Ay, chicle Ay, ay, ay Mejor dicho Bueno, ahora sí Power Grid, pues George ya tiene pin de 20, ya Qué rico Vuelve uno a jugar por lo menos Mínimo 70 de pin Ah Sí, sí, sí Saboroso Saboroso Qué rico, sí Jogando a 100 de pin 104 107 106 Mucho pingón No, no No, no Me dio el trofe No No Esa es la partida ¿Por qué? Hey, Omar Omar de Bracamontes Bienvenido ahí, parcero Gracias O Power Power Grid Power Grid Esto está loco mío Váritu Está loco mío Esa es la búsqueda de muerte Loco mío No, hombre Así tan ordinario, ¿no? No le imagino escuchando Eso no es ni música Yo no me explico La gente como dice Que ese man es cantante ¿Qué? Yo se escucho ordinario Ordinario ese man Pero ordinario Uy, suena No, no Izquierda 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 Uy, suena Uy, no Suena Uy, no Uy, no Arriba va uno Arriba va uno Que le haría lo Ah, perdón Es el lope Es el juez de puta De muerte Dice, man Parido Vicio Un arma Un arma Un arma ¿Qué mundo te guarda? Muy bueno Iba marcando por aquí Era un juez Tengo que dejaré un mortero Porque tiene un mortero ¿Dónde es que tiene? Ay, mandé ese mortero para Power Grid Tengo que llevarlo porque no tengo nada No he encontrado nada Ah, también, ¿no? Que luego coloca Ya metieron arriba del techo Ah, no hay nada No, empezamos a jugar para largar Ahí en Arga hay uno Pero solo uno No, yo no puedo A ver Este te voy a tratar Es uno Ya en Power Grid Cayeron como 15 Ay, Dios mío El yo Ey, bajen conmigo ¿Quién baja conmigo? Nadie Jump, a este lado ¿Dónde van? Hostia, todo es ahí Si no lo curan ya, se muere Aquí lo veo A ver si me lo llevo Hey, gente Nos quedamos ahí Uy, se cagó a las balas Uy, lo mató a Galupé Marica, salga Marica Bananeando Ay, ¿qué me tiró? ¿De dónde? Y tu chaleco Aquí hay Ese mal está basado Los lupes Todo se está abierto Como que sí Yo creo que a los lupes le dieron una aquí, ¿no? Sí, sí ¿Tiene el que? Sí, sí Tiene el que me está tirando desde por arriba ¿Por qué no la trajeron a ti para arriba? De puta, yo lo maté Uy, yo Ah, lo vean, revivio Ey Hay más que echarle con el dos, ¿eh? No, mire el 6 aquí ¿Cómo es mi negro? Yo me hice mi quincita ahí suave Pasco el dos aquí arriba Estoy buscando esa mochila, mochila Camioneta Hay una mochila Paquete inhibidor ahí, mi marca Aló, gris A mi marca Allá había gente Ya me están tirando ahorita ¿Seguro? Sí, sí Ya no vi caerá Me voy con la muerte Pa' que me maten allá Ya Pero no, que para allá no, pues Que para allá no Entonces, ¿qué fue? Ah, pues no es que la muerte Pegó pa' acá Muerte, por aquí Es que tiene la marca ahí, pii No se me está ya todavía, gran huevón Claro, pii Vale, que ya llegamos noticias Está conmigo, está conmigo Es final Es final Es final Es final de la misma, huevón Vale, que ya estamos llegando, tranqui Está conmigo, Lupe ¿Cómo la vio? Sí Sí Oh, hijo de puta Yo, hijo de puta Ah, no, el marica dice porque ya va pa' Pa' Falta más O sea, dice que Rambo 3 I don't know Sí, me es capitán Ay, hijo de puta Cómo, cómo es, yo, cómo es Me dice el muerte, capitán Capitán P, capitán Mira por cuatro Necesito el del 7 Si hay por ahí, me voy a decir Acá, acá, acá Laco, aquí suelte un montón Yo lo que necesito es un cargador, eso Suelto el 5, yo El del 7 muerto, ¿dónde están? Ahí va, ahí, en la otra entrada Ahí está Che, que no lo cogió Ay, yo, ¿por qué? Ey, viene bajando gente Viene bajando gente Mátalo Mátalo, pi Mállate, mierda Bastante poquito Dos Marquelo, pi Ya marqué por ahí, por esas piedras Acá, acá, Lupe, velo acá, huevón Sí, sí Oh, velo acá Ahí le pegó un cargador Está cruzando, cruzó uno, Lupe ¿Qué? ¿Qué qué? Cruzó uno, aquí en la pida está En el árbol, en el árbol Ya lo tenemos acá al lado Aquí lo tenemos aquí al lado Le tiró uno de derecha Y no lo... Le escucho, le escucho Bata un tiro, ese man no cayó, vale Arriba en el árbol, Lupe Ya lo vi, ya lo vi Ay, pues le estoy pegando Yo di primero Oh, el tiro Venga para mi lado, muerto Que tiene pin de 1, ¿o qué? Venga por acá Pégase más, pégase más Viene por este lado Está cruzando, creo Está apuntando ¿Viene otro por aquí conmigo? Cúbrame, el de arriba Muerte Estos hueones Está acá encima, está acá encima Está acá encima Uy, me quemó Me quemó, estábada Ya llegó, está Vamos, está de aquí al frente Vamos, está de ahí Vamos, está acá Está apuntando Azul, pilas, pilas Curo, Lupe Está al lado Qué maldita que le llegó ahí tan rápido Cuál muerto Que me va a entrar otro ¿De qué lado? Hay que comprenme el mío Ah, sí Uy, ya lo tengo el mío acá El amarillo que está debajo Vale, por delusión lejos allá Yo estoy maloco aquí, manito Ay, no, ¿cómo me va a bajar? Si, le estoy disparando primero La muerte no vale montado, hombre Está arriba todavía Está en el árbol Está en el árbol Marca verde Buena, John, buena, John Oye, ese mal Le estoy disparando yo primero Y no caigo Uy, ey, se me ha pegado feo John, John, venga, John, venga, John John, venga, papi Ay, Dios mío No, John, me espere Que es que no lo pueda ir vivo Este cuerpo tenía kit, Lupe, ¿no? No sé Cúbreme, cúbreme, cúbreme Tiene kit, John, tiene kit Ah, ese cuerpo no tiene nada Ah, ya después Tiene kit Sí No era para buscar ese marica y man No, no, que ese mal se pasó ahí, John ¿Por dónde? Sí, por el Voy a cuidar acá al lado izquierdo ¿Por dónde se pasó? Por el lado izquierdo Tuvo que ese basado El man estaba parado por un marco Por un naranja ¿Por dónde lo vi? ¿Cuándo cogió? Lupe, ¿dónde sale el hangar? Sí, Sas Ahí está en amarillo En amarillo, en tu marca Ok Ok Ahí Están embar令os No, perdón No pegas, algí Aguanta Se mantiene balas del 7 ¿Estás desanas Roca? Sí No, 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 ese marica tira muy bien, hueón No se oye nada de salir sin cobertura Vamos a ver, se me... Uy, no, perro. Ese manta es rarísimo, huevo. Ese manta feo, feo. No, no, no la asome, no la asome yo. Ese manta es súper raro, hombre. Vale, pegué dos en el casco. Tiene kill, Lupe, tiene kill. No. Pico. Me dieron la ayuda, ¿no? Me dieron la ayuda. No, no utilizan, no utilizan, mortero. Ese, pi, el marcador, pi. Qué marcador, pi. Eso, mira. Es el más bravo. La basura. La basura, pi. Qué raro. Ya, así como cuando yo pego, así. ¿Sabes qué es lo más bueno? Que no me dieron ni un tiro. ¿Y pa' qué, eh? ¿Y pa' qué, eh? ¿Qué te van a pegar tiro? Te van a pegar tiro, pi. Oye, déjame un pie de por ahí, pues. Si no hay, cuemón. Cargador ampliado acá, cargador ampliado, balas del 7, balas del 5, un carcito, un M4, un casco. Claro. Mira el, mira el 8. Tengo bebida para el que quiera este, el analgésico que quiere. Suelta, 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 que no tengo nada. En los 4. Ese man de arriba, me moló la cara para mierda estos que... No tienes nada, toma, acá tengo un kit. Les puso a gatear, pero sabroso. Un kit, un kit, pi. Un man pega duro, marito. Esos manes eran los que salieron videos de PowerDix y se dieron, acabo de buscar la mano. Uy. Mmm. Se llevó sus tiros porque me dieron la ayuda. No, el de Inminde con mortero. Por eso, pero me dieron la ayuda. Por eso, le dieron la ayuda. Por eso. La ayuda. Ya estaba casi muerto de muerte. Eymo, vámonos, vámonos, vámonos. Usted ahí no mató nada. Vamos para mi muerte. Sí, lo maté, me dieron aquí. Mañana a las seis y media. Ay. Dios mío. Hay que madrugar. Claro. Mmm. Seis y media hay que estar madrugando para poder salir y embarcar hasta allá. Ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi, sí. Caen dos. No. Es que hay que hay. Hay un paradito, creo. De marica, ya no. Más arriba. Es escampado. Marquen, marquen, marquen. Es escampado este, como van bolleando. Un picazo. Pecas a buscar para, para también hacer lo mismo. Y caerles a las agafas que los violen. Eso. Muy inteligente. Si señor. Ahí avancen, avancen, avancen. Ya ves que esta muerte va a hacer un Dire International como mañana. Es que huele de cara hay por acá Esos mandes me van a cambiarla allá arriba Lo juro No cierra la zona Yo creo que me va a tener Mira, lo he hecho hasta arriba Para que le gusten grandotas Carro, carro, carro Tírele, chupo Tírele, tírele Contraió, contraió, contraió Nooo A la orden Leváteme Viene otro, viene otro Vete, vete, venga pa'ca Vete, vete, venga pa'ca ¿Los de la montaña? Si Sí, están disparando en la montaña La basura Me dejaron un kit, tengo solo un kit por acá Ah De atrás, de atrás, de atrás De atrás Ay, fue de p***a mortero Perro y fue de p***a Uy, ese man está cheto Ese man está Sí, sí, sí Es el de donde Lupe Ya por donde veníamos RQ de puta Mírenlo, mírenlo, mírenlo Por ahí, está por ahí Por ahí, ya lo vi Por ahí está Por ahí está Uy, juez puta Pero usted, creo que se coge Se coge Se coge Se coge Se coge Uno por acá Uno por acá Me coge Uy, tienes carro Llegaron, llegaron, llegaron Pilar Presenteo aquí, Lupe, como usted Por derecha Por derecha Ese puto de arriba me va... Ey, pila, es que hay uno bloqueado. No, pero hay uno bloqueado ya. ¿Dónde es allá, John? Ahí, donde llegaron. No hay bajón. Por el muro. Dale, viene por mi derecha. No, es que... Este hijo de puta nunca salió, weón. Alejo, ¿qué haces ahí, Alejo? ¿Qué? ¿Está embalado o qué? No hay nada por tu camina. Andas, huevo. Atrás, yo, atrás. Arriba, arriba. Ah, huevo, vas a montar me llama para morir. Oiga, tú, marica. Dejate esa montaña ya, ve. ¡Tiró, ahí tiró! Oh, ya la tenía ahí. La tenía ahí. Oh, ya salí a salvar a John, huevón. Tú no cubriste. Perro, pero que iba a cubrirte. Tu fue una granada, pa. Alejo, el man... El man rotó. Entienda eso. El man rotó. Usted se quedó ahí, huevón. Ni siquiera es ahí. ¿Por dónde viene el man? Ay, marica. Oiga, pues uno escucha los pasos, huevón. Julio Dífonos, ¿qué tiene? Me va a decir que no escucha los hijos de chicles pasos. No le creo. Yo estaba de este lado. Usted estaba de aquel lado. Sí. Oiga, pero ahí sí están jugando unos que, mejor dicho, que ahí fue putas para apuntar. Ah, no me crea tan huevón. No, papá. No, no, no quiero ver. No, pa, no, no quiero ver. No, pa, no, no quiero ver. Esta basura es mapa. Ah. marquen marquen aquí donde quieran esta cochina de mapa marquen que ya tengo el pin de 5 de 5.000 de todo a 5.000 no, ya como está, puedo jugar, está al 130, si me deja jugar ah no, si, si no, como es que tú, wey, man, y me bajas de la montaña de arriba, wey vale, pero que van para tener puntería, wey esa bajada que le pegó a muerte, yo apenas volví de pa no fue muerte fue muerte esta partida como 5 veces en el suelo está peor que esta ya y y y y y y y y y ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? Este es el marco, se fue de largo. Se le anda pegando lo de John y de Alejo. ¿Usted viene dos detrás? Él marcó ahí. Ah, con razón. ¿Usted dijo margen? Yo estoy marcando. Nada de marcar. Chúpelo. Ya, Lupe, caiga la antena o va a subir y tirarse de nuevo. Aquí atrás, después lo cayó, gente. ¿En serio? Lo, 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 Lo está subiendo. Lo debo para tirarse. Lo marcó. Este huele familiar. ¿Dónde está llegando? Ah, ese cracho esta p... Ah, ya está. Hay los mangos que no llegan. No, no lo miren. Ya, pin eso. Pin de 300. Como en la película. Muerte. Luego yo con pin de, de, de 5 mil y no me quedo. No, no. Ajá. No, no. Imagino a muerte todo ahí. Babeado, viendo ese 300. Esos hombres. Esos hombres así, con poca ropa y muerte. Ahí todo. Hecitado. Y nadie está hablando de hombre Con poca ropa y Nelu puede hablar Así todo rayado La muerte Si le van viéndose Tiene que darse Contra Luzme Señora Luzme La muerte diciendo Y la muerte cantando la canción de Gavilanes Ese hombre es mío Se la sabe Se la sabe Ay, mi puta Mínimo que John se pone a cantar en el baño Cuando está bañando Ay, yo la canto ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué me mira y mira? Esa otra La cantó John Y Alejo se acordó Mañana cantarla ¿Dónde? En altamar En altamar En altamar En altamar eso se debe escuchar Pa' muerte Pa' muerte Ni pido en altamar Ni pido papi No me llega la muerte a la casa Así todo calleca Y la mujer ¿Qué le pasó? No me hable que vengo estronzado No me hable que vengo estrozar un pey por detrás Mi capitán Pé Mi capitán Pé Mi capitán Pé ¿Por qué caro Pé? Mi capitán Pé ¿Por qué caro Pé? Caro No me gusta que el carro me para que pueda estrazar un El enemigo anda cerca El enemigo está cerca El loop no marca Las miras del 6 Una mirita del 2 Loops por ahí Así que ven El loop está como regular Invis Malve No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta But Es el arma de muerte Aquí hay cargador ampliado por acá, o el que quiera Ey John, ¿qué está haciendo por allá, man? Ellos caí por acá atrás El Lupe Ole Héctor o MP9 Lupe El MP9 Sabe que le vienen de poner a la MP9 Para que es la mejor Que se puede usar la mira del 2 ahí Uy, flaco, ahí sí Así queda sabrosa, sabrosa Es buena que sí Pero quedaría demasiado rota, sí Es demasiado raro, porque es que esto no se mueve en Amari ¿Qué está haciendo la niña, amor? Haciendo falta culiceca Haciendo falta ¿Se lo guardo a alguien o qué? Ya tengo, ya lo tengo Ya sé yo Por favor ¿Qué hay? ¿Dónde se pone? ¡Pierre! Mejito, yo voy tratando para sold ¿Quién es el carro? Bueno A ver, ya sé quién Está bien con esa morda, c*** No puedo nada ¡Pierre! ¿Cuál es estos manes? ¿Pónde vas? No, hágane, pero yo por acá Vemos que me encuentro uno en el camino ¡Babe! ¡Babe! ¡Babe, cogele! ¡Babe, cogele! ¡Babe, mi amor! Ya voy, ya voy, está la última no tengo clase mañana todos tenemos que trabajar también no digo nada no dice nada a la muerte que lo van a volver mierda le van a volver ese bollito patacón este man si maneja feo que paro aquí muerte prácticamente yo no necesito nada dejamos fuera de zona igualmente hay un humo, hay un humo por el que no existe cargador ampliado hay un sitio que usted nunca lleva perros llevo un humo y una granada de zona un humo el llamador disparos disparos los de izquierda en el pueblito por el carrito por acá nosotros hace mucha bulla muerte y nos pillan le voy a poner el silenciador a la mierda le voy a meter el carro por lo menos a la zona este está cerca está ahí arriba está ahí arriba en zona queda igualmente ahí quedó no 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 hay una tirolina pero es que están ahí en el edificio en la ventana nos cogen desde ahí hacia abajo no 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 pensé que le había una que le había una ostia ожидai p o Uy, es que quedó una re mierda Ah, yo de los 10 Oye, ¿que van a la antena o que? A ver si se van a la antena para ahí también Yo voy derecho, voy para allá Si me da, me tiro Si no, si puedo ver el chodo Vamos a buscar un carro ahí Y en esa carretera a ver si de pronto Ahí arriba hay gente ¿Ariba dónde? Por el lado de la antena Matelo ¿En serio no hay ni un carrito por acá? Bueno, abierta la puerta ahí a tu derecha Sí Ay, vienen dos carros de policías ¡Tres! ¡Maldita sea! ¡No, maldita sea! ¡Repararon! ¡Ven a la antena! ¡Ay, qué maldita! ¡Qué incalambrable! ¡Así que me bajos de herido! ¡No me descargó el arma hoy! ¡Es él! Muertos muertos todos ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Lo atropelló a los gámen! ¿Qué canapes es París? ¿Cómo lo encontré en frente? Pues me acabé todo el cargador en los dos carros Eh, yo iba a coronar a mí, ¿cómo es que me ven? Vení en frente hacia mí Es que venían con toda también pues Los carros, eh Ey, ese carro no sirve Bueno, yo los dejo ir a bañarme para acostarme Ey, mijo, todo bien, que descanse Ey, muerte, lleve vaselina Puta perro Vámonos Balas, 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 al chico Las basuras se llaman todo Vámonos 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 No tienen ruedas, creo Tiene hai interesting Tiene ¡Apáguelo! ¡No! ¡Apáguelo, iba a decir, pero ya! ¡Ya que toca, po! ¡Tú estás píselo en basura, po! ¡Apáguelo! Dos, ayuda, güey, no me valió la reventada que le metí en ese carro, ese mago, güey. Que me lo llevaba. Ese fue el que te mató, Karemunda. ¿Cómo es posible que tú nos puedas matar? ¡No! ¡Joder, le disparé, mate! ¡El único que te disparó fue ese mago! ¡Hasta el carro se lo reventé, tío! ¡Y hubiese estado que... ¡Ya la cagó, la cagó! ¡Uy, güey, puta! ¡Lo apretó, Lupe, lo apretó! ¡Vita se hace una pii! Ahí en Burrita debe estar campeando como los dioses. ¡Ah, no! ¡Cuidado, duelo! ¡Gracias! 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 Una matraca loca. ¡No llega un poco aquí ya, marido! Nooo, se dañó, se dañó Creo que cuch... Está sin lootear Lupe, está sin lootear Lupe Estaba así, tirado Estaba como en la mitad Echale, coba ¿Me iba a morir? Estamos mal, loco, estamos mal Es un heladero Hay 26 Lupe Uy, qué plomas era tan bárbaras Para aquí, para aquí, loca, para aquí No, ahí estamos mal Atrás de arriba Oiga, es Uy, qué plomas era tan bárbaras No sé dónde es Lupe No sé dónde es Lupe No sé dónde es Lupe En esas casas hay gente Hay un carro Negra Si baja ya hasta afuera el tono Comenzó a llover Ese es grosero Ese es pula grosero Pula grosero Férmate, pula Ahí si baja, ¿no? No sé de qué iba a frenar Algo que está aquí De atrás De atrás De atrás Vámonos, vámonos, déjame Vámonos Lleva tiro Márquelo Por ahí, por ahí Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos 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 Uy, casi se lo van a Lupe Anda muertecito Sí, la campera Estábamos bien donde, estaba el tro Cedaron el tro al muerte Donde, donde, raaay Le tiran el tro a otro hermano Pi ¿Dónde es que va? Va a salir el tro a pi ¡Vámonos! ¡Vámonos! Es que no era uno Para lo tenemos que agarrarte más por la derecha Es una zona mierda Son mangos están afuera Uh-huh Podemos cerrarlo, si lo quieres Si es que ya corrieron No, no creo Se van a estar ahí metidos hasta que cierre la zona Arriba Creo Si Corre en el carro, mete en el carro, suena a muerte Vámonos, vámonos, vámonos Maneje muerte, maneje Va por izquierda, va por izquierda Se están moviendo, se están moviendo, lo dejen pasar Lleva tiro Puta Ay marica, como les llegó uno aquí a la piedra y no se dieron cuenta Muerte, después yo entro a zona, yo entro, yo entro Páreme aquí, recíbame aquí Muerte, recíbame aquí Páreme pues hijo de puta Aquí está el otro Marca naranja, marca naranja Sí, ahí marca naranja ¿Cómo va? El lupo ya me lo llevó Y cuando más falta gancho, otro se revivió Otro se revivió, ese de ahí atrás Cuidado que no me torpe, cuidado que lo pegas a mí Ahí se revivió Lo voy a aplastar, disparen, disparen Este sí es mucho mongólico, man Es mucha loca, güey Ay, muertecito Está picando por izquierda, Lupe Tranqui, 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 que es eso, el que se va a fuletear Lo tengo picando por derecha, eh Si te pique a por izquierda, mátalo Avanza, 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 avanza No, que simbale, que puta No, me tiró otro al frente ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Ese hijueputa no falla, güeyón! No, güey, aquí vamos, ¿cuándo la amoe? No, GG, ¿a qué no le damos? Ah, no, Mir Durazo Us F, grosero Nice Bueno, a mi mir, a mi mir